Después del resultado conseguido en suelo usuluteco ante Club Deportivo Águila, en Firpo se han encendido las alarmas. Este día Roberto El Toto Gamarra ha sostenido una reunión con los principales jugadores y capitanes de Luis Ángel Firpo para poder hablar del encuentro que se viene el próximo sábado ante Santa Tecla. Con un reto por delante, Luis Ángel Firpo llega hasta el Estadio Las Delicias para enfrentar a Santa Tecla por la novena fecha del clausura. Partido que se tornará complicado tanto por el terreno como el rival, aseguran los toros. El equipo está bien, sabemos que tuvimos un mal resultado, pero tratamos de dejar eso atrás, ya estar pensando en Santa Tecla, el próximo rival, ganar los tres puntos para aprendernos otra vez en la lucha. El terreno es distinto al que estamos acostumbrados, sabemos que el rival viene muy bien, pero tenemos que pensar en nosotros, dar lo mejor y tratar de sacar los tres puntos. Santa Tecla afronta motivado el encuentro ante los usulutecos, ya que sacaron un gran empate en Metapán y están terceros en la tabla de posiciones. Saber que vamos a una cancha donde se presta para jugar, pero donde el rival se planta muy bien, sabe manejar las dimensiones del terreno de juego y para nosotros va a ser un partido duro, pero saber que tenemos que concentrarnos y hacerlo de la mejor manera para poder sacar los tres puntos. Una de las figuras que por motivos personales no ha estado incorporado al plantel manudo es Denis Salas, quien asegura estar listo para el siguiente encuentro. Sí, ya prácticamente ya me integré ya de lleno del grupo, ya el sábado pretendo estar por lo menos en la banca acompañando al equipo, ojalá que se me dé ya minutos y volver a dar esa campanada que se dio la temporada pasada ganando ahí en Santa Tecla. Conseguir tres puntos de visitante se torna un reto para Firpo, que de llegar a concretar las ocasiones y sacar el resultado, se posicionaría en puestos de semifinales. Sí, sí, la meta es esa, ir a sumar a la cancha de Santa Tecla, sabemos que va a ser un partido muy difícil, pero últimamente en amistosos y en partidos oficiales hemos sacado resultados importantes, esperemos que este fin de semana sea de esa manera y podernos meter de nuevo ahí en puestos de semifinal. Ya el resultado que tuvimos contra Gil hay que dejarlo atrás, sabemos que fue un duro golpe para el grupo, pero hoy tenemos que levantarnos y tratar de ir a buscar esos tres puntos a Santa Tecla. Partido importante el que se viene este próximo fin de semana, tanto para Santa Tecla como Luis Ángel Firpo. Recordemos que consiguiendo los tres puntos se colocarían en puestos de semifinales en las postrimerías de la primera vuelta del torneo Clausura 2013. Con imágenes de Emir Girón informó para Fanáticos Plus, Ernesto Espinosa.